Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de teoría económica. Hoy vamos a analizar un tema bastante controvertido, pero de gran importancia, no solo en español, sino en todas las economías del mundo, que es el sector público. Bueno, las partes entre el sector público, las divisiones, la importancia. En videotutoriales específicos veremos aspectos tan importantes como lo que son los recursos generales del Estado, los recursos públicos, los gastos públicos, en qué se gasta, cómo se gasta, recursos públicos, etc. Bueno, el sector público, dentro del sector público, podemos hacer tres grandes divisiones, ¿no? Evidentemente, no vamos a decir en el caso de España, que es en el que estamos. Podemos hablar de administraciones públicas, de empresas públicas e instituciones de la Unión Europea, porque, mientras se llega a lo contrario, pertenecemos a la Unión Europea, y en la Unión Europea, 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 en el caso de España, hablamos de una administración central, que son los organismos centrales, que determinan todos los diseños de política económica, política social, política de gestión pública y demás del país. Ahí existen cosas que están descentralizadas en los proyectos territoriales, pero hay otros aspectos que dependemos directamente de la administración central, ¿no? Y luego tenemos unas ciertas administraciones centrales que, en el caso de España, bueno, pues, es lo que genera en algunos casos un montón de burocracia tremenda, que no solo implica el que se recarga en muchos de las cosas, sino también unos gastos que son gastos, pues, normales, gastos generales, que, por ejemplo, en el caso de España, que hace que se dispare mucho esa partida dentro de los presupuestos generales de vista, ¿no? Tenemos, por lado, las administraciones autonómicas, en el caso de España, la comunidad autónoma de Asturias, las diputaciones provinciales, porque nosotros en Asturias, que somos una provincia, no tenemos esa ciudadana, por ejemplo, en provincias, en autonomías multiprovinciales, como es de Andalucía, pues, tienen una diputación en Sevilla, o una en Huelva, o una en Málaga, y así, precisamente, ¿no? Luego, hay las locales, que serían los ayuntamientos, en el caso de Perín, pero los cabildos, en las estacionarias, y hay una casa que se veis desde aquí, usted, como puntos subversivos, que son las supralocales, que son las mancomunidades, que son agrupaciones de ayuntamientos o de administraciones locales en entornos que se encuentran, por ejemplo, la de las cinco villas que hay en Asturias, o de la mancomunidad de Bailón, que está en la zona del Nalón, o la de la mancomunidad de la montaña central, que es la que se encuentran. Bueno, desde el punto de vista de lo que sea la logística y biológico de los rasgos del sector público, mantener esta playa de administraciones territoriales puedan significar algo verdaderamente poco eficiente y efectivo, ¿no? Porque, en algunas casas no se puede, de hecho, se implican servicios y actividades de actitudes, tanto en autonómicas y ejecutaciones provinciales, como en superlocales y locales, ¿no? Y lo que interesa sería, bueno, pues, a lo mejor, hacer ayuntamientos que agrupasen varios ayuntamientos locales y actuales, aunque los sectores sean mucho más grandes, sobre todo en zonas donde existe una despoblación masiva y eliminar a mejoras más comunidades, hacer una gestión mucho más efectiva, y lo mismo con el tema de las autonomías y ejecutaciones provinciales. Desde mi punto de vista, es mi opinión en particular, yo creo que lo más lógico es intentar llegar a un sistema próximo a lo que es el Estado Federal, ¿no? El Estado Federal, en el que las autonomías tengan verdadera eficiencia en su sistema autonómico, pero también una responsabilidad vinculante y vinculada a lo que pueden hacer, ¿no? Todo lo que sea duplicar o amplificar también los entes territoriales, pues, lo que hace es anquilosar la gestión con extensiva burocracia y ahí se supone mastos mucho, muy superiores a lo que debería ser el problema, ¿no? Luego tenemos otro cuerpo importante de lo que es el centro de los sectores públicos, las empresas públicas. Las empresas públicas tienen la función, ¿no? Estar bienes y servicios en aquellos lugares donde la propia oferta privada no sea lo más consecuencia posible e intentar con ello, con ello, pues, evitar que existan beneficiencias en ese mercado, ¿no? Son instrumentos de política económica y también sirven para reactivar zonas en declive. Todos, en el caso de Asturias, este, la antigua, eh, persa pública al Mosa, que antiguamente llegó a tener un entorno a 30.000 trabajadores y en el día, pues, está por debajo de los 2.000, creo que está, eh, aproximadamente en su momento, eh, tuvo un papel muy importante en el de reactivar una zona de Tuibe, que era, una zona objetivo que era la, la, la reforma asturiana, la, la comunidad autónoma después de Asturias, se creó con la zona concertada del INI a finales de los 60 y el gran error posiblemente haya sido que amalgamó, unió, eh, yacimientos de mucha rentabilidad como otros que eran marginales y que no tenían una, eh, rectabilidad económica suficiente. Eso llevó a que 25, 30 años después llegase el proceso de, de la reconversión, que con problemas de ciertos personalismos y ciertas actividades, digamos, no eficientes, determinó que nos encontrásemos en la situación que nos encontrase su limpia, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, quizás para un vídeo tutorial en el campo del habla de la naturaleza, ¿no? Instituciones de la Unión Europea, que sería el tercer gran cuerpo, que evidentemente como España, que es la Unión Europea, pues está obligada, como el resto de los 27, como los 28 ahora, a definir y a estar obligado y vinculado a una serie de medidas de política económica y política monetaria, de política fiscal, política social, etcétera, que determinan los organismos de la Unión Europea. Y esto entra algo como alguno de los videotutoriales anteriores, ¿no? O sea, hay que ser coherente cuando alguien llega a, a, a dirigir un país, en el caso de España, hay que ser serio de que señores, nosotros vamos a intentar hacer lo que podamos, pero estamos obligados por una cosa que se llama la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea, a cumplir unas o unos objetivos, tanto de deuda, como de gasto, como de déficit, que nos van a llevar a que hagamos cosas que no nos gustan. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Evidentemente todo lo demás sobra. Y luego hay que intentar ser respetuosos con los ciudadanos e intentar obligar también a aquellos jornalistas que están por encima a que tu realidad es la que es y que estás o eres capaz de hacer lo que puedes, pero más allá sería socialmente identificable y delegable desde el punto de vista de la ciudadanía, en este caso España. Bueno, espero haberos dado una pincelada bastante próxima a lo que es el sistema público centrado en el caso español. Agradeciendo vuestra presencia me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.